Bueno, ya, pues ya fue el pedazo que hicimos. Yo. Ah, cabrón. Y claro, encima por aquí ascula porque tengo el... La luz está aquí así, fundida. Y claro, a ver. ¿Todo eso qué es? ¿Algo en la leche? En una cámara de seguridad un hombre captó algo impresionante que está rodeando su propiedad. Vamos a verlo. ¿Algo en la descubrimiento? Sí. Gracias por ver el video. En un rancho la cámara de seguridad capta como una especie de criatura ataca unos animales dentro de su corral. Esto fue lo que sucedió. Gracias por ver el video. 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 No se olviden. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.